¿Qué tal si tus sueños se pudieran cumplir? Piensa en ello y di ¿Qué crees que podría sentir? Porque ya no puedo yo dejar de pensar que mi sueño está a punto de llegar Cada batalla que presento me da el sentido del amor Su calor, su calor, me trazo me trazo al brillar Solo necesitas hoy por mi camino voy y no podré vivir de grandes sueños y nada más necesito que hoy me lleve a estar como soy a ese lugar que más allá de mis sueños está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!